8 horas de media al día trabajando. Los que trabajan 8 horas. Si no te llevas, trabajo a casa. Eso de media más o menos para una persona normal son 8 o 9 años enteros de su vida trabajando. Y todavía me encuentro personas que tienen problemas para dormir, les cuesta desconectar en vacaciones, no sueltan el teléfono móvil, están en reuniones sociales o de trabajo, en navidades por ejemplo, y no pueden desconectar del mail o de su trabajo. Que se van de vacaciones y tienen ansiedad por la vuelta. Que tienen miedo a perder su trabajo. Que tienen miedo a delegar dentro de su trabajo. Y me llama la atención con la cantidad de información que manejamos ahora, la cantidad de atención que prestamos a síntomas físicos y más con la que está cayendo ahora mismo. Y la poquita atención o lo verde es que estamos con algunos síntomas que nos están hablando de algo emocional que nos ocurre. Y para mí yo tengo el mejor trabajo del mundo porque cada vez que una persona se pone en nuestras manos para mejorar, cambiar, crecer. Veo que el mundo va mejor y a mí eso me llena. Estoy cumpliendo mi propósito. Pero todavía me encuentro personas que pidiendo ayuda y teniendo estos síntomas me dicen cosas como es trabajo, al fin y al cabo es dinero. Si no tuviera el jefe que tengo, casi todo el mundo está así, total. Y bueno, pues yo sigo así hasta que esto explote. Un verdadero líder no espera, toma acción para hacer algo. Y espero que esto no te suene porque si te suena significa que tu cerebro ha caído en las excusas de que esto es normal y que no pasa nada. Pero ¿sabes qué? Ocho o nueve años de tu vida creo que valen mucho. Y no sé si te habrá tocado la lotería o algo o no. Eres de los que piensas, si me toca la lotería, mando el trabajo a tomar por ahí. Seguro que no eres el único. Si te pasa y espero que no te pase, porque yo lo que deseo para todo el mundo es que se levante y vaya feliz a trabajar, que vaya a dejar una huella en la gente con la que está trabajando, que su vida tenga sentido. Es mucho tiempo de nuestra vida y me parece que no hay nada más importante que venir a hacer algo que deje huella en el mundo, en ti y en los de alrededor. No sé si te habrá tocado la lotería o no, pero hoy tienes la suerte de tomar una decisión que pueda cambiar tu vida. Mira, hoy te vamos a regalar una sesión estratégica privada y gratuita para aprender a detectar síntomas que te estén impidiendo trabajar desde tu identidad de líder y dar lo mejor a tu equipo y a tu empresa. Contáctanos aquí abajo si quieres hacer una acción hoy que cambie el resto de tu vida. ¡Que tengas buen día!